Andar despacio y ver con nitidez Yo soy mi juez, no hay ninguno en el espacio Júzgame hijo puta y púlpame de mi asesinato Mi paciencia se pregunta por qué aún no te mato No sé dónde está mi salvación pero aquí no Esos tórax supurando cobardía los abrí yo El tráfico parece una señal del fin del mundo Lo romántico y profundo acosado por máquinas Destrozo mi cielo con estas alas inválidas Me abrazo al centro de la tierra y su llanto ya dirá Lo bueno es efímero cual polvo en un vis-a-vis La noche es demasiado mediocre, ya no quiero salir Quisiera besarte mientras estalla el congreso No cambiar ni bajo torturas todo lo que pienso Secuestrar a un banquero y arrancarle la piel Implantarle un corazón de cerdo más grande que el suyo Tatuarle con ácido, arruinar a Pablo Hasén Ser casi tan cruel como él con su vanidad y su orgullo La ebriedad empieza a aburrirme La cambiaría por una tarde contigo en el cine Mirme acariciándote los pechos y no acabar siendo un decadente desecho Pero soy un puto imán pa' la perdición Desde que papá con desprecio ninguna meció A menudo encuentro una solución en el felpudo Cada día con más seguidores pero jamás me subo Algunos se merecen reencarnarse en piojos Yo sembré robles pero malas hierbas recojo Que empiecen a criticar cuando tengan mi dignidad La jodida soledad siempre fue mi otra mitad El asfalto casi no aporta nada pero engancha Y mi currículum follae está lleno de manchas Patéticos y frágiles seguimos los humanos Desafinando siempre porque el final está cantado Aún hay motas de polvo que se creen montañas Aquí hay cordilleras de ceniza que de eso me apartan Tras el telón los actores histéricos se matan Con puñaladas sonrientes y mamadas baratas Por eso me aíslo de todo circo existente Y entonces encuentro en parte el sentido existencial Indignado con el ciclo vital al que ni le da por avisar Por eso con cada canción me despido ya Viviendo carajillos con el hombre del traje gris Me habla de la lejanía, quiere que viaje allí Luego sigo andando a ciegas por la jungla Al menos tribus enemigas no me llegan a la suela Quiero que me duelan los ojos que se nublan Así las lágrimas sabrán a satisfacción eterna Endesa me cobra la luz del final del túnel Si me besas donde muerte y vida se confunden Si me besas donde muerte y vida se confunden Si me besas donde muerte y vida se confunden Que si Pablo Hasel es un depresivo Que si Pablo Hasel es un suicida Pero si soy mucho más feliz que vosotros Y cuando estoy bien aprecio más las cosas ¿Qué vais a decir? Si no tenéis ni puta idea Ni puta idea Si me besas donde muerte y vida se confunden ¡Suscríbete al canal!